Tenemos más noticias, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos es huésped de Ecuador, llegó a Quito donde intervendrá en la Conferencia de Defensa Suramericana. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos llegó a Ecuador donde intervendrá en una serie de actividades oficiales con autoridades políticas, militares y civiles de nuestro país. La autoridad militar estadounidense participará como oponente en la Conferencia de Defensa Suramericana a desarrollarse en la capital. La visita de Richardson tiene como uno de los objetivos promover un diálogo con el fin de lograr consensos en temas de seguridad y defensa y promover el fortalecimiento de la cooperación entre las Fuerzas Armadas para derrotar las amenazas globales transfronterizas que socavan la seguridad ciudadana usando como herramienta principal la colaboración regional. Entre otros cargos, Laura Richardson se desempeñó en el ámbito militar como comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos en Houston, Texas, comandante adjunto del Comando de las Fuerzas del Ejército de Estados Unidos en el Fuerte Braj, Carolina del Norte. Cumplió funciones como jefa del enlace legislativo del Ejército ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington y jefa de Estado Mayor Adjunto de Comunicaciones del Cuartel General de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Apoyo a la Operación Libertad en Afganistán. Javier Ceballos, TC Televisión.